Estamos aquí en el Honorable Asiento del Consejo Deliberante porque ha ocurrido un acto muy sincero y muy merecido. Un homenaje a Rubén Venegas, un hombre que de ahí hace tantos años viene caminando con una guitarra y con una copa delante, alegrándonos la vida de la gente que lleva una canción en los labios. La vida es la parte que nos alega, la vida es una caricia al alma y en este caso que sea reconocido por la autoridad política y por los representantes nuestros habitualmente aquí en el Consejo Deliberante. Nos parece muy bien y estamos presentes para decirle fuerza a Rubén. Adelante, seguí así porque todavía son muy jóvenes y te queda mucho camino por andar. Gracias por todo.